Nos encantaría que así iniciara el vídeo y este nuevo año viajero, pero la vida tenía otros planes para nosotros. Esto sí que es difícil, las despedidas. Vuelvo y digo, es lo más difícil, lo más feo de viajar, y más de los seres queridos después de este tiempo con ellos, difícil. Pero bueno, empieza un nuevo año, una nueva aventura, un nuevo ciclo empieza. Y una vez más nos despedimos de Colombia, ya hicimos el proceso de migración, la salida de Colombia y nada, cada vez más cerca de Chile y de Changua. ¿Cierto? Sí, qué nerviosos. Vamos, que vamos. Nos vemos pronto Colombia. Vamos por un gran año, un gran año para todos, no solo para Colombia, sino para todos. Fuerza, fuerza. Volamos una vez más a lo desconocido, el bichito viajero ganó el pulso una vez más, así que a darle con fe. Nuevamente, gracias Colombia por estos dos meses y medio maravillosos, y muchas gracias familia por tanto amor. Volveremos pronto con Changua. Estimados pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Santiago de Chile. Hemos realizado conducción a las 6 de la tarde con 5 minutos, hora local. Gracias. Acaban de tomar el PCR. Fue horrible. Todavía siento el dolor aquí en la nariz. Fue boca y nariz. Entonces, por ahí en 6 horas dan el resultado del PCR. Ahora vamos a ver qué paso tenemos que seguir. Creería que ya es hacer el ingreso a Chile. Estoy esperando a Camilo. Nos separaron, ahí viene. Ay, pero qué horrible. Este viajar así en pandemia no es tan bonito. ¿Qué tal? Qué cosas tan terrible. Por boca y nariz y no. Peor que el que se hizo en Bogotá. Todavía se siente, ¿cierto? Sí, sí, no. Toca ver qué resultado. Son 6 horas. Estar pendientes, pero yo creo que va a salir todo bien. Ahora hacer el ingreso a Chile y volar a Chiloé porque me tocó hacer cuarentena. No se validaron mis vacunas. Hubo un error al momento de registrarlas. Entonces me dijeron que la única opción es ir a la Junta a que me vuelvan a hacer un registro. Entonces, imagínense. Volver a la carretera en Australia. No importó que tuviéramos los certificados de vacunación ni que el PCR saliera negativo. En el caso de Camilo y de acuerdo a las reglas, él tiene que hacer cuarentena por 7 días. Pero no importa. Ahora estamos en Chile, el país que tanto nos ha dado. Y logramos conseguir tiquetes para Castro mañana a las 1 y media de la tarde. Así que nos toca hoy pasar la noche en el aeropuerto. De todas las maneras hay que sostener este sueño y más cuando no hay presupuesto. Aquí, agotada, ya no aguanta más. Y aguantando al lado mío, qué afortunado soy de tenerla como compañera de viaje y de vida. Aquí, descansando, mañana será un nuevo día. Pese a que Camilo tenía que hacer cuarentena, nos permitieron trasladarnos directo a Chiloé. Contamos con suerte y logramos conseguir un vuelo a Castro. Solo que tuvimos que esperar 18 horas en el aeropuerto. La noche fue fría y la espera se nos hizo eterna. Pero todo esfuerzo cuenta si se está detrás de un sueño. Siguen pasando las horas aquí en estos primeros días de 2022. La noche estuvo tranquila. La mañana se siente un poco de frío. Y nada, aquí, todavía aquí, con sueño, cansada del viaje. Afortunadamente, el PCR salió negativo los dos. Entonces, estamos muy contentos, tranquilos. Como ya dije anteriormente, por el tema de mis vacunas, me toca a mí hacer cuarentena. Entonces, la voy a realizar en la casa de Víctor, mi amigo allá en Chiloé. Y el vuelo ya está ahorita para la una y media de la tarde. Entonces, nada, seguir con paciencia esperando. Fue una espera larga, pero bueno, ya estamos a poco de reencontrarnos con Changuita. Y el vuelo ya está ahorita. Y el vuelo ya está ahorita. Me piden viajar en foto. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Acorda de tener gafas El perrito El perrito ¡Llegamos! ¡Cuánto lo está allí! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Bien y tú! ¡Qué felicito! ¡Papro! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Qué gusto saludarte! ¡Feliz año! Igualmente Cuando se nos va a quedar Por qué domingo ¡Muja! ¡Mujer! ¡Llegamos! ¡Muja! 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 ¡Toma te solvoreció! ¡Hola! ¡Pues! ¡Muy! ¡Caminados! ¡Muchas gracias por la bienvenida! no te lo mereces salud por eso gracias Víctor bienvenido, bienvenido o no salud 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 chiquillo que manera de empezar este año nos sorprende que todo saliera a la perfección, que la magia se hiciera presente en cada paso que dimos y que nuestros pies de nuevo estén pisando el suelo en la mágica isla de Chiloé ahora a cumplir con la cuarentena de Camila iba yo caminando regreso a casa cruzando la pampita donde harán la plaza corría un viento helado frío en la cara la noche se venía nevadas las mintañas grande fue mi sorpresa y bueno y se fueron siete días de cuarentena ocho de enero no he visto a Changuita no se imaginan las ganas que tengo pero ya por fin cumplimos y ahora solucionar las vacunas Camila ayer terminó la cuarentena así que hoy desde hoy ya está en libertad y oh mire que viene que emocionante Changuita no Iván usted es increíble mi hermano que vergüenza que tenía que entregar una hija que 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 alegría a esta cabeza para mí también no saben cómo cómo lo he extrañado chiquillo ahí la cuidamos bien hay un hay un proverbio chilote que dice si Mahoma no va a la montaña Changua no va a la montaña gracias Iván está impecable no está como nueva su cadena todo todo bien lubricable está en tarde en la mañana traje los carros así que no gracias qué vergüenza Iván no nada nada de eso quería esconderla que haya bueno mañana alumbra luna llena que se lleven los vientos las nubes que te velan y se fue Iván llegó el momento de prender a Changuita a ver dale enciéndela me gustaría salir vamos a ver qué tal después de dos meses dos meses increíble como una máquina toca tantas fibras es una máquina hace parte de nosotros tiene almas ahora sí estamos completos que se lleven mañana alumbra luna llena que se lleven los vientos las nubes que te velan que se lleven los vientos las nubes que te velan volvemos a ver a ver que se leen los vientos y se leen los vientos Bueno, de nuevo a La Libertad, aquí caminando una vez más por las calles de Castro. ¿Quién iba a pensar que hace unas semanas estaba en Colombia y hoy otra vez aquí? De verdad que muy afortunados nos sentimos de todas las oportunidades que nos presta la vida, que nos regala. Y nada, ahora estamos aquí con el fin de poder solucionar el tema de mi vacunación. Porque sin eso no puedo iniciar el retomar el sueño. Sí, porque aquí en Chile es requisito indispensable para uno moverse, entrar a algún establecimiento. Entonces es muy importante que deje solucionado ese tema. Vamos a ir aquí a servicios de salud a ver si me pueden ayudar con el tema y ir descartando opciones, ¿cierto? Sí, si no logramos solucionarlo aquí, va a tocar ir a la junta, sí o sí. Sí, vamos a agotar las posibilidades antes de que esa sea la última opción. Y bueno, contamos con mucha suerte. Vimos con una de las encargadas aquí en Castro del tema de las plataformas, del manejo de todo ese sistema de información y nos va a ayudar. Va a hacer la solicitud directamente a la página de mi vacuno con el fin de poder modificar mi estado y poder cambiar mi registro que se encuentra con otro documento y no con pasaporte. Es solo ese cambio lo que está generando que no aparezcan mis vacunas. Entonces es muy amable, nos ofreció toda la ayuda, entonces vamos a ver cómo nos da, qué resultado da. Dijo que de cuatro a cinco días daban respuesta. Seguir con paciencia, todavía no se puede retomar el sueño. Ay Dios, un poco más de paciencia, pero no confiando en Dios, todo va a salir bien. Siempre con fe de que todo va a salir bien. En un momento como este, lo mejor es tener serenidad y paciencia. Disfrutar cada día y lo más importante, no quedarnos cruzados de brazos. Hay que trabajar, porque este sueño hay que seguir sosteniéndolo. Así que, a vender. Bueno, ya unos días aquí, en Chiloella, increíblemente semana y media desde que empezamos este año y desde que llegamos a la isla nuevamente. Vamos a ver en este tiempo cómo se manifiesta el destino, cuál es su propósito para con nosotros y pues nosotros dejarnos moldear y dejarnos llevar hacia ese propósito, porque todavía claro, claro, no está. Bueno, y para seguir sosteniendo este sueño, este proyecto, hay que vender. Ya Camilo terminó su cuarentena, así que podemos salir. Ya Chango está con nosotros, así que podemos salir. Y pues a seguir sosteniendo este sueño, a seguir trabajando, vendiendo nuestros productos. Vamos a irnos a un pueblito cercano aquí de Castro. Vamos a ir a Dalcaue, a la costanera, a ver qué tal nos va. Los días han estado súper ricos, soleados, calorcitos. Entonces hay harto movimiento de gente también. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, no les vamos a mentir, estamos un poco nerviosos. Nunca nos hemos sentido muy cómodos vendiendo en la calle. Pero bueno, todo sea por seguir sosteniendo este sueño. Hay que hacer el esfuerzo siempre para lograr uno algo, ¿no? Entonces aquí estamos retomando poco a poco después de esta para tan larga. Y nada, pues vamos a ver cómo nos va en este día. Lo importante es mantener la calma, tratar de vencer este miedo, esta pena, esta vergüenza que nos da. Y nada, disfrutarlo, disfrutar lo que es lo importante. Nos hicimos en Dalcaue, estamos aquí en el parque principal. Esta es una de las iglesias patrimonio. Y pues hay mucho movimiento de gente. Vamos a ver cómo nos va. Voy a ir a hablar con los carabineros, a ver qué razón nos dan. Ahí están, no sé si se alcanzan a ver. Confiemos que no nos pongan problema. Nos autorizaron los carabineros. ¡Qué gracias, carabineros de Chile! No hay nada como uno estar tranquilo. Nos dijeron que no había problema, que podíamos estar siempre y cuando no tengamos problemas con los otros vendedores del sector. Con fe, sí, uno con la verdad siempre, todo sale bien. Estamos en esta fotografía muy buena. Ahí, en cualquier lado, mira, donde andéis con esta bandera en el campo, vaya a ser bien recibido. Sí, muchísimas gracias. Para que sepas. Gracias. Todos ustedes van a seguir bien con esa bandera. Muchísimas gracias. Uy, trata de poner los zapatos, no sé qué, porque nosotros la teníamos con esto. Tengo unas más grandes, voy a ver si encuentro una más grandecita para ganar. Uy, muchísimas gracias. Chao. Gracias. El señor muy amablemente nos regaló una bandera mapuche, que fue ese grupo indígena, ese pueblo originario que los españoles no lograron conquistar. Llegaron en Chile hasta Valdivia, si no estoy mal, y no pudieron conquistarlos a ellos. Ahí los frenaron. Y todavía sigue vigente el grupo indígena. Entonces, bueno, un regalo. Lo agradecemos mucho. Somos viajeros. Llevamos dos años viajando por Sudamérica. ¿De dónde? De Colombia. Nos atrapó aquí la pandemia. Pues tratamos de sobrevivir con nuestras cositas. Ya poco a poco la gente se ha ido interesando, se ha ido preguntando, se ha venido asombrando. No han comprado, pero bueno, lo importante es que hay una linda energía. Ya nos regalaron una bandera mapuche, ahora nos regalan una postal de la isla... No, de Mechuque. Mechuque. Que queda en Kemchi, aquí en Chile. Entonces, qué lindo, qué lindo. Pues no hay que estar bajo de notas porque no nos ha ido bien con las ventas, pero siempre con actitud positiva. Sí, al menos ya se siente otra energía, ya como que dejamos el miedo a un lado y nos sentimos tranquilos. Igual esperando que, bueno, acercarnos más a la gente y que se pueda hacer una buena venta el día de hoy. Gracias. 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 Nosotros salimos con dos millones de pesos colombianos. Para algunos puede ser mucho, como para otros es muy poco, pues estamos mintiendo. Esos dos millones de pesos se terminaron en Perú y la venta de postales y pulseras se convirtió en nuestro principal ingreso. Pero no podemos negar que vender en la calle fue, es y será siempre difícil para nosotros. Nos cuesta mucho, pero igual lo hacemos. Hay personas que disfrutan y se les facilita mucho vender en la calle. Pero no todos somos iguales. Todos los viajes son totalmente diferentes. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Camilo. ¿Cómo te saluda a los motoqueros? ¿Cómo te llamas? Camilo, bueno, en tu calle igual me llamo de ellos. ¿Qué bueno? ¿Estás en tres horas? ¿Oye, vienen de Colombia? ¿De Colombia? Buenas, chiquita. Muchas gracias. Chiquillo, que les vaya muy bien. Ya, cuídense mucho en la ruta. Muchas gracias. Que les vaya bien. La verdad que es un placer. Buen ocelo. Puede ser humano. Y después de varias semanas de correos enviados, de reclamos exponiendo el caso de Camilo y sus vacunas, por fin recibimos el mensaje más esperado. Hola, buenos días, Camilo. ¿Cómo estás? Te saludo el vacunatorio de la Junta. Y te comento que tu solicitud ya fue resuelta y se realizó la modificación de tu registro. O sea, ya está listas las vacunas aparecen en el sistema, así que puedes acceder a tu paso de movilidad. Me cuéntas si necesitas algo, por fa. Saludos. ¿Cómo estás?